Buenas tardes, mi nombre es Miguel Parra. Bueno, estoy aquí porque mis sueños son actuar. Y bueno, yo también especifico como que... No voy a especificar la división entre sueños y meta. Para mí los sueños se cuentan, pero las metas y los objetivos se trabajan. Y yo estoy acá para trabajar y ser una actuar para ustedes. Entonces, lo que les pido de verdad de corazón es que apoyen al talento regional. Yo soy de Guatir y estoy muy orgulloso de representar a toda la ciudad de Guatir.